hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta voy a hacer o como se hace un rico chilindrón de carnero o de chivo esto no es chivo es carner ok lo primero que vamos a hacer es coger pero sobre por aquí cantidad necesaria nosotros somos dos ustedes saben de naranja para las personas que viven aquí en europa un poquito naranja con un poquito de toronja y voy a ponerle aunque ustedes no lo crean le da un sabor bien rico le vamos a poner un poquito de piel de la piel de de la piel del limón que vamos a poner ahí un poco pero queda de paquete y lo próximo que vamos a hacer es que vamos a poner el jugo de este limón pero lo voy a esprimir con este esprimido que tengo acá un limón completo ok y que lo que vamos a hacer le vamos a poner una cucharadita de pimienta yo le voy a poner una de blanca y un poquito de pimienta negra esto se le va a dar buen sabor lo otro que vamos a hacer es que le vamos a poner una cucharadita esto es media ok la que tengo yo acá el esto es media por eso que puse 2 y vamos a poner también una cucharadita de orégano junto con el ajo todos los ingredientes van a estar al final de la receta y abajo en la en la cajita de descripción le vamos a poner un poco de sal y luego con el sal de mar de mar y lo vamos a poner acá así por arriba de nuestro carnero vamos a frotar un poco así la carne para que coja todo su sabor yo puse esta nada más porque somos dos mi gente la vamos a dejar ahí de un día para otro o dos horas a partir de dos horas ok y ya regresamos bueno ya estamos aquí de vuelta y lo primero que vamos a hacer vamos a poner 3 cucharadas bien rebozado de manteca de cerdo si lo quieren igual que el de cubano de cerdo que no tenga bueno le pueden poner el aceite lo escurrimos bien lo escurrimos bien y dejamos ese ese marinado aparte para después ponérselo más alante no se lo vamos a quedar todo un tirón así no de poco en poco para que no pierda tanto calor nuestra manteca de cerdo hay el fuego bien alto hacer a que se dore así un poco para después seguir con el siguiente caso lo que vamos a hacer es que vamos a poner vamos a poner acá en el medio nuestro sazón que al final que al final va a estar los ingredientes voy a ponerse la carne en medio para que vaya cogiendo todo este sabor vamos a dejarlo así un rato vamos a ponerle ahí ya así nuestro perejil y demás yo le puse guindilla esto es opcional olvídense de que la llevo ok y el laurel vamos a ponerle por arriba ahora nuestro el tomate del que quedó vamos a darle unos dos minutos para ponerle el tomate vamos a ponerle el tomate bien picadito bien picadito sin semillas y también la pasta de tomate o tomate concentrado o salsa de tomate le pueden poner también vamos a revolver vamos a ponerle un poquitico de sal vamos a dejarlo de 3 a 4 minuticos y ya regresamos le vamos a poner nuestro vino con el vinagre una sábado bueno voy a moverme para que todo se integre bien vamos a ponerle el vinagre solo un chorrito de vinagre el que tengan ustedes a mano yo le puse vinagre de manzana y esto lo vamos a tener mínimo por casi una hora tapado a fuego bajo vamos a tapar y ya regresamos para ver carnero en chilling drum o como se le llama bueno mi gente miren ya la terminación de nuestro chilling drum de carnero ya lo voy a apagar, le voy a retirar ese poquito de exceso de manteca que ha soltado y vamos a mirar ya su presentación lo voy a acompañar con arroz blanco y boniato alocubano ay calabaza que está haciendo mi marido también bueno mi gente hasta aquí ya la terminación de nuestro chilling drum de carnero espero que haya sido el agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten ha quedado sabrosísimo desearles a todos un buen día muchas bendiciones muchas gracias a mis suscriptores a las personas que se están suscribiendo y bueno como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente 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 chao mi gente